Vamos pa los transformadores No sé como una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Que me siento loquísimo Eso se llamaste de campana Eso se llamaste de campana Eso se llamaste de campana Y ahora yo lo pego en pum pa pum pa pum pa pum 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 pa Yo la estoy viendo doble tu pum pa Pum pa pum pa pum pa pum pum pa Que mi imaginación ya está loca Después que tú me alocas tú no me lo quieres dar ¿Y mi chapa dónde está? Dime mami que lo guap Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por estar desde esa final Échame agua que todo me tiene malo Que todo me tiene malo Y yo con lo que tú le dices Échame agua que todo me tiene malo No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento shinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama té de campana Eso se llama té de campana Eso se llama té de campana Pum pa, pom pa, pom 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 pa. Yo la estoy viendo doble tu pom pa. Pum pa, pom pa, pom pa, pom 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 pa. Que me imaginas si yo ya calo. Tú tienes un nivel bacano pa' joseo. Te enseñé la mano y fue de che pa' que me dejaste en lodeo. Dinero fácil, tu mejor empleo. Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo Yanny B. Échame agua que to' me tiene mal lo que to' me tiene mal lo. Y yo con lo que tú me dices. Ay, échame agua que to' me tiene mal lo que to' me tiene mal lo. Pero un tiempo si no voy a frique. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. Ay, Dios mío.